Bono bonito, tanto te he deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono catorce. Agencias Guay presenta. Queda definido el diseño de la papeleta presidencial para la segunda vuelta electoral del once de agosto, mientras el Tribunal Supremo Electoral adjudicará diputaciones y alcaldías esta semana. No fue compra, fue una adquisición. Esto aclaró el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, respecto a los aviones Pampa 3, que representarán una inversión de 28 millones de dólares para Guatemala. Redes de tráfico de personas cobran entre 7 y 8 mil dólares a migrantes regionales para llevarlos a Estados Unidos, mientras que en casos extracontinentales el costo puede ser de más de 22 mil. Sismos y retumbos siembran el temor en vecinos de Santa Clara, Chajul, Quiché. Pobladores reportan daños en inmuebles, mientras la Conred pide calma a los vecinos. El IRE da a conocer precios de la canasta básica alimentaria, que en junio costó más de 3 mil 500 quetzales. Para los guatemaltecos, la canasta ampliada tuvo un costo de 8 mil 278 quetzales. ¡Gracias! 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 Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos preparados, listos para llevarle lo más importante de la jornada. Agradecemos su preferencia y por ello iniciamos este 8 de julio. Siéntete bien en farmacias, cruz verde. Buen servicio no cuesta más. Entramos de lleno con temas electorales porque esta semana el Pleno del Tribunal Supremo Electoral podría adjudicar los cargos de diputados y alcaldes. Además, definiría en qué municipios se repetirán las elecciones. El Pleno de Magistrados del TSE se reunirá durante la semana para decidir varios aspectos del proceso electoral. Se espera que terminen de analizar la adjudicación de cargos. El presidente, Julio Solorzano, aseguró que todas las juntas electorales departamentales ya terminaron de trasladar los resultados del 16 de junio. Es uno de los pasos siguientes. Como lo dijimos, es importante que la ciudadanía sepa quiénes son los ciudadanos que van a integrar la próxima legislatura para los próximos cuatro años. ¿Las juntas electorales ya les trasladaron todos los resultados? ¿Todos los pacientes? Sí. ¿Todas las juntas ya cumplieron con el trabajo? Ya, ya lo tenemos. ¿Y qué hace falta para los otros oficializar los resultados? Pues ver, ver los nombres, ver cómo se adjudican. Es decir, no es tan sencillo solo eso, sino que se hace todo, se verifican los nombres, etcétera, para poderlo hacer. Además, el Pleno debe decidir en qué lugares se repetirán las elecciones municipales. Aunque por ahora está San Jorge Zacapa, podrían agregarse otros municipios. Solo tenemos San Jorge, que no se hizo elección, es la única. Las otras, pues las veremos en esta semana. ¿Este semana podrían decidir en dónde se repetirán todas las elecciones? Exacto, en esta semana decidiremos en qué será en el tema de las corporaciones municipales. ¿Aproximadamente cuántos serían esos lugares, ministra, o que ustedes analizan? Pues van como cinco. Sol Orzano aseguró que estos aspectos son analizados cuidadosamente y en cuanto tengan una decisión será informada. Agregó que también se trabaja en el mapa de conflictividad por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y la segunda vuelta por la presidencia se realizará el 11 de agosto, pero hoy quedó definido el diseño de la papeleta blanca. Conozca cómo será la boleta en la siguiente nota. El tamaño de la papeleta para la segunda vuelta será medio oficio. Los binomios presidenciales tendrán el mismo espacio. A la izquierda aparecerá el rostro de los candidatos del partido Vamos, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo. A la derecha, Sandra Torres y Carlos Raúl Morales de la Unidad Nacional de la Esperanza. Además, el logotipo de los dos partidos que competirán en el balotaje estará en la parte inferior. Así lo decidieron en una reunión con magistrados del TSE. De acuerdo al orden de inscripción de los binomios presidenciales, corresponde elegir la posición al partido político Vamos por una Guatemala diferente. Elegimos la misma posición que llevamos en la primera vuelta, o sea, lado izquierdo, primera casilla. Lado izquierdo para el partido político Vamos por una Guatemala diferente. Entonces, el señor fiscal de UNI, lado derecho. Podríamos mostrar en pantalla esa alternativa. Traíamos preparadas las dos alternativas, pero de acuerdo a lo ya decidido por los señores fiscales, se presenta la alternativa elegida por ambas organizaciones. La empresa Ioprint será la encargada de imprimir las papeletas de la segunda vuelta. El TSE tiene previsto derogar 1.8 millones de quetzales. Este era lo fundamental. Lo otro lo haremos, esperamos que en unos dos días ya esté aprobado el arte y podemos mandar a imprimir las papeletas. Les vamos a hacer, les haremos saber cuándo y la hora donde estamos. Esa es la empresa Ohio, Ohio Printer. No hay cambio. Al contrario, ya se había adjudicado la segunda vuelta presidencial, pero no es a la misma imprenta. La papeleta será blanca y se imprimirá cerca de 8 millones de ejemplares con medidas de seguridad. Y en cuanto estén listas, la dirección electoral iniciará con el embalaje. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que quienes manifiestan en contra del proceso están en su derecho de hacerlo, aunque dijo que no se pueden atender todas las demandas. Ellos tienen el derecho de manifestarse, de plantear sus dudas, sus interrogantes, pero todo está conforme a derecho y por supuesto ellos merecen las explicaciones que ellos estimen oportunas. Pero como es tan variada la cantidad de peticiones y no hacen una petición en concreto, entonces es más complicado poder resolver todo lo que ellos plantean. Continúa polémica por compra de aviones Pampa 3. Al volver le presentamos los detalles. Gracias por informarse en Noticiero Guatevisión. De inmediato le informo que el gobierno de Guatemala intentó aclarar el polémico tema de los aviones Pampa 3 para asegurar que no los compraron y lo que se hizo fue una adquisición por la que se deben pagar 215 millones de quetzales. Existe sobrevaloración y ¿quién me comprueba que está sobrevalorado el producto? Intentando argumentar los motivos por los que el Estado de Guatemala debe erogar 28 millones de dólares al gobierno argentino, el ministro de la Defensa señaló que la adquisición se hizo de emergencia, ya que actualmente el ejército no tiene la capacidad para interceptar narcoavionetas. Hay una desventaja, ¿por qué no aterrizan los aviones con ilícitos en El Salvador, en Honduras o en México? Porque Salvador tiene aviones A-37B, más de 10 aviones. Honduras cuenta con aviones F-5 y aviones A-37 y México pues no digamos, tiene una fuerza aérea muy poderosa. Nosotros perdimos esas capacidades hace más de 15 años cuando quedaron en tierra los aviones A-37B. Ralda aseguró que aunque Guatemala debe pagar a Argentina 215.8 millones de quetzales por los dos Pampa III, no se realizó una compra, sino una adquisición. Los supuestos de una compra-venta no aplican porque es un convenio entre estados. Por eso es un convenio entre estados y por eso es que se le da el nombre de adquisición. También destacó que estos fondos saldrán del propio Ministerio de la Defensa, aunque no dijo de qué rubros, pues señaló que aún se analizan cuáles serán. Se compró con el, no se compró, se va a adquirir con el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional. Nosotros no le estamos pidiendo fondos a finanzas públicas, sino van a ser con fondos propios del Ministerio de la Defensa Nacional. Por eso les indiqué que antes de viajar a Argentina yo le consulté al director general de finanzas si había presupuesto y se podían hacer las modificaciones presupuestarias para poder hacer el convenio. Y él me dijo que sí, entonces por eso yo me fui. Ralda se contradijo en muchas ocasiones. Primero señaló que las aeronaves se adquirieron de manera urgente por la aparición de cinco jets, por lo que él viajó en enero de este año a conocer los aviones. Pero luego dijo que desde 2018 pilotos de la empresa argentina comenzaron las presentaciones de los Pampa. La única forma de dar una respuesta a esta amenaza era actuar de la misma forma, actuar rápidamente. Porque si nosotros subimos un evento, esperamos a que ese evento se lleve a cabo, los aviones los van entregando dos años después. El tema es que nosotros tomamos la decisión porque era la única alternativa que teníamos. O lo hacíamos así o esto sigue su curso. Y no podíamos responder a la seguridad que el pueblo nos exige. Ante los cuestionamientos por la adquisición, evadiendo la licitación internacional y la ley de contrataciones del Estado, el ministro dijo que lo hizo para actuar rápidamente. Hubiera sido mucho más fácil quedarme sentado y esperar a que transcurran estos cinco meses y que siga la situación como está y cumpliendo con los recursos que tenemos. Eso es mucho más fácil que hacer lo que hice. Pero me preocupa más que me tachen de cobarde y que digan que no tuve el valor de hacer lo que tenía que hacer a que digan que hice cosas incorrectas. El gobierno de Jimmy Morales espera que las aeronaves vengan al país el próximo 30 de noviembre, aunque aseguraron que si se desea se puede rescindir el convenio, pero que debe ser de mutuo acuerdo y deben ser por motivos de fuerza mayor. La aeronave es una bimotor en cuya matrícula solo se podía ver las iniciales B y Y, y según autoridades del ejército, esta fue interceptada por radares de aeronáutica civil, cuyo vuelo no estaba registrado. Vecinos del sector aseguran que escucharon sobrevolar el aparato a eso de la 1.30 de la madrugada de este lunes y que pasados unos minutos escucharon una ráfaga de disparos y luego se dio una columna de humo. El lugar donde quedó la avioneta fue resguardado en primera instancia por elementos castrenses, quienes llegaron en los vehículos J-8. Posteriormente se presentaron agentes antinarcóticos de la PNC junto a fiscales del Ministerio Público. Al hacerse despertaje fueron encontrados a unos 300 metros donde quedó la avioneta 12 canecas con combustible, 6 hachas y 4 embudos de metal, por lo que las autoridades presumen que la aeronave después de dejar el alijo iba a ser reabastecida de combustible para despegar de nuevo. Esto no fue posible, pues en el aterrizaje el piloto seguramente perdió el control y se salió de la pista improvisada y ya no pudieron ponerla de nuevo en la ruta, por lo que de seguro fue el motivo que la quemaran, indicó un agente antinarcóticos que prefirió el anonimato. Y el binomio presidencial de la UNE realizó una presentación sobre los proyectos de su partido de llegar a ganar las próximas elecciones en conjunto con el sector empresarial. Por su parte, Alejandro Giammattei de Vamos no tuvo actividades públicas y se conoció que se encontraba fuera del país. La candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, presentó su plan de trabajo ante representantes de AGEXPORT, en donde señaló que de la mano del sector empresarial buscarán generar condiciones para la reactivación económica y la creación de empleo. Señalan que de esta forma el país podrá contrarrestar temas de desnutrición, pobreza y migración. La preocupación de ellos es que el gobierno entrante realmente genere esas condiciones para que ellos puedan generar empleo. Y es un compromiso que nosotros estamos asumiendo porque está en nuestro plan de gobierno. El primer eje es la reactivación económica para que no facilitamos la forma de hacer negocios en nuestro país, sino facilitamos las exportaciones. Muy preocupados también de la corrupción que se encuentran en los puertos, en fin. La candidata se refirió a la compra de los aviones de uso militar Pampa III, realizada por el gobierno de Jimmy Morales, por 28 millones de dólares. Ella aseguró que el contrato se podría anular y se realizaría una investigación por considerar que existen anomalías en la compra. Yo soy bien clara y contundente desde el principio en decir que no estábamos de acuerdo y que al asumir la presidencia íbamos a declarar lesivos. Se me parece también muy sospechoso que al final del gobierno el presidente Morales esté priorizando la compra de dos aviones, por Dios santo. Con tantas necesidades que tiene el país, cuando hay otras prioridades. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Claudia Martínez, para Noticiero Guatevisión, Nims y Rosales. Y tenemos una nota de último momento. Una familia sobrevivió luego que la humilde vivienda donde residían prendió en llamas. Esto ocurrió en la zona 3 de Coatepeque, Quetzaltenango, en un lugar muy cercano a la antigua estación de perrocarril. El inmueble quedó reducido a cenizas, mientras que la pronta acción de los bomberos impidió que el fuego alcanzara la antigua estación de perrocarril, lugar que es considerado el más patrimonio cultural de Coatepeque. Extraoficialmente se sabe que quienes vivían en la casa eran personas a cargo del cuidado de la estación. La información e imágenes las comparte el periodista Alexander Coyor. Veo. Haber agarrado alguna cuestión de inflamaje, ¿verdad? ¿Esto no está mojado? Sí. Sí. Ay, pero qué raro. Al volver de la pausa, conozca los productos de la canasta básica que subieron de precio. Continúe en Noticiero Guatevisión. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Tenemos más información, pero antes, por supuesto, la invitación para que también pueda vernos a través de www.guatevisión.com y www.prensalibre.com Tenemos mucha información a todos ustedes en nuestro país y también quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, sobre todo en la Unión Americana. Un saludo muy grande. Vamos a continuar. Tenemos más esta noche. Banco Ficosa El Instituto Nacional de Estadística presentó los datos para el índice al consumidor y de la canasta básica y ampliada del mes de junio. Los productos que subieron fueron el whisky y la papa, mientras que los que bajaron fueron la cebolla y el tomate. La canasta básica alimentaria está conformada por 34 productos que constituyen un mínimo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una familia de aproximadamente 4 integrantes. El precio de la canasta básica para junio fue de 3,583.33 quetzales, que incluye cereales, carnes, lácteos, huevos, grasas y aceites, frutas, verduras y hortalizas, leguminosas, azúcar y miscelánea. En términos de precios, whisky, papa y sandía presentaron los mayores aumentos positivos y en términos de reducciones de precios, cebolla, tomate y plátano. Es muy importante mostrar que aquí no aparece el costo de precio de la tortilla porque su variación fue importante, pero no de las más importantes. Sin embargo, dado el aporte que representa la canasta, fue lo que está detrás que mueve el costo total de la canasta. La tortilla, que se mide por 460 gramos, en mayo estuvo a 3.49, mientras que en junio subió 10 centavos. La canasta ampliada al mes de junio tuvo un costo de 8.278.30 quetzales. El INE también presentó los datos del índice de precio del consumidor para junio, que fue de 141.48. Que estamos cerrando con una inflación mensual de 0.83, de 1%. Es muy importante que lo tengan. Y como pueden ver, pues ya marca una tendencia muy especial este número encontrado al mes de junio. Cuando se hace la vinculación a la inflación acumulada, que quiere decir la inflación considerada al mes que tenemos, ya se ubicó la inflación, la variación acumulada en el año en 3.17. Lo cual contrasta con la inflación de todo el año anterior, la interanual acumulada a diciembre, que fue de 2.31. El ritmo inflacionario en junio fue de 4.80, superando el promedio de los últimos ocho años. De los 279 productos del índice, 132 subieron, 11 bajaron y 36 quedaron igual. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Y en otros temas, el Ministerio de Educación informó que se prepara para equiparar varias escuelas con escritorios, o para equipar, mejor dicho, varias escuelas con escritorios. A eso se suman los trabajos en varios planteles que resultaron afectados por la lluvia. El Ministerio de Educación agiliza los procesos de ley para reparar 220 escuelas que han sido dañadas por las lluvias en cinco departamentos del país, en las que se podrían invertir más de 10 millones de quetzales. El ministro también comentó que en algunas comunidades las crecidas de ríos impiden que los maestros se presenten a sus labores. Tenemos algunos casos en donde, ante la crecida de ríos, los profesores no pueden llegar a sus comunidades. Eso nos han reportado. Además, informó que se entregarán más de 60 mil escritorios a varias escuelas cuyos directores han hecho el requerimiento. En las próximas semanas estaremos trasladando la distribución de mobiliario para muchas de las escuelas de este país que han presentado la necesidad de contar con el mobiliario adecuado para atender dignamente a los estudiantes. Cerca de 60 mil escritorios bipersonales y personales serán trasladados ya en los próximos días a las escuelas que han presentado su solicitud para contar con este tipo de recursos. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Y debido a que hace cinco días colapsó un tramo, el camino que de San Pedro y Epoca, Pachimatenango comunica con cinco comunidades cercanas al Volcán de Fuego. Más de 7 mil pobladores han quedado incomunicados, por lo que piden al gobierno que solucione el problema cuanto antes. El daño se registró a unos 18 kilómetros del centro del municipio, frente a la finca Palo Verde, y según vecinos, se debió a la fuerte erupción del Coloso del año pasado, cuando gran cantidad de material piroclástico cayó en el río La Playa, el cual cambió de cauce y socavó el terreno. Lo primero que se pidió es una audiencia, ¿verdad?, para ver cómo nos puede darnos el derecho de paso, ¿verdad?, hacer algún tipo de negociaciones con él. Y también a la vez, también al ministerio, también aquí, pues, es cobiar la que el ente responsable, ¿verdad?, de este tramo. No, esperemos que nos busque una solución. Sabemos de que este paso, pues, se utiliza tanto como para el uso de las cinco comunidades, y como también los maestros lo utilizan todos los días, pues, es una parte muy importante. Los vecinos afectados de Morelia, Santa Sofía, los yucales y panimaché 1 y 2 solicitan al Ministerio de Comunicaciones que envíe personal para evaluar los daños y los ayuden a encontrar una solución, ya que sin este camino no pueden transportar sus cosechas a los distintos lugares de venta y al utilizar la otra salida por la costa sur les representa mayores inversiones. Estamos ahorita viendo también los procesos y gestiones realmente de gobierno para poder nosotros entrar y trabajar. Está aquí también el ingeniero Yarín, del director de caminos de Chimaltenango, para ver realmente los procesos y ver qué podemos hacer para las gestiones necesarias para poder ver estas cinco comunidades, ya que tengan procesos de poder tener el respeto de tener el camino. Lorenzo Morales, líder comunitario de Morelia, vía telefónica dijo que más de 50 maestros de las escuelas locales también son afectados por la falta de camino, por lo que temen que el ciclo escolar sea interrumpido. Con imágenes e información de Víctor Chamalé, por una Guatemala en Paz, se reporta para Noticiero Guatevisión, César Pérez. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, es un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas, donde a través de esta imagen satelital podemos observar que continúa el ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del territorio nacional, con una humedad que ha alcanzado el 90%, especialmente los departamentos ubicados en la cadena volcánica, posibilidad de lluvias en horas de la tarde y parte de la noche sobre el Caribe del país. Pero veamos puntualmente las condiciones a esta hora de la noche en el territorio nacional, donde se pronostican cielos parcialmente nublados, posibilidad de lluvias para esta noche, en el Caribe los departamentos ubicados en el sur, así como el occidente del país. Veamos ahora las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital, donde se pronostican posibilidad de lluvias con una temperatura máxima de 27 grados centígrados para el día de mañana, tormentas para el miércoles con una máxima de 26 y lluvias para el día jueves con una máxima de 26 grados centígrados. Y derivado de estas condiciones, muy posiblemente se presenten la Ares, especialmente en la zona volcánica, en el volcán Santiago y así como el volcán de Fuego. Así que se le recomienda tener mucha precaución y si usted nota algo inusual, alertar a las autoridades. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 38 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima, pero siga aquí en Noticiero Guadavision. Volvemos con temas relacionados con migrantes y los montos que cobran traficantes para trasladar a personas a Estados Unidos. Estamos de vuelta. El Ministerio Público ha detectado que las redes de tráfico de personas cobran a migrantes regionales entre 7 mil dólares a 8 mil dólares. Las redes criminales aprovechan la crisis humanitaria y la falta de oportunidades para traficar con personas, organizaciones criminales que se expanden debido a la comunicación de los líderes de cada país y que se reparten el monto cobrado de los migrantes. Además, son trasladados como relevo entre los países, explica el fiscal contra la trata de personas, Alex Kolob. Hemos visto de acuerdo a las estructuras que hemos investigado de que para los migrantes de la región van de entre 7 mil dólares a 8 mil y de los extracontinentales de los 18 mil a los 22 mil dólares. Esto, lógicamente, porque se va fraccionando el dinero que nos cobra. La investigación lleva meses, describe, debido a que busca identificar roles. Detalla que han podido observar que las organizaciones criminales se distribuyen así, el líder, abajo quienes manejan el dinero y coordinadores, que usualmente son parte de la familia. Luego están transportistas o guías. Después los prestadores de casas o de bodegas, para que duerma la gente y, de último, los lavadores de dinero. Lo complicado acá y que nosotros consideramos que vale la pena es ir investigando profundamente la manera de llegar con la persona que coordina con otras estructuras de otros países, el traslado de esas personas, la persona que lleva la contabilidad o el dinero que va ingresando, los colaboradores, las personas que prestan casas para que los migrantes en dado caso no puedan trasladarse, pues pasen ahí la noche. Las organizaciones criminales cobran entre el 50 y 75 por ciento, la primera parte, y el resto al llegar a Estados Unidos. Los montos se dividen entre las bandas de coyotes de cada país, el cual puede movilizar un promedio de 80 migrantes al mes. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Alejandro Escobar. Y el ingreso de divisas por remesas familiares aumentó el 12 por ciento durante el primer semestre del año y alcanzó los 4 mil 926.9 millones de dólares, unos 38 mil millones de quetzales, según el Banco de Guatemala. En el primer semestre, el monto de incremento es de 528 millones de dólares más, esto respecto del mismo periodo del año pasado, cuando fue de 4 mil 399 millones. Sergio Recinos, presidente de la Banca Central, dijo que el crecimiento está asociado al comportamiento de la economía de los Estados Unidos. La proyección de ingresos se mantendrá con crecimiento para los siguientes meses. De acuerdo a la CEPAL, Guatemala fue el principal país de Centroamérica que durante el 2018 recibió la mayor cantidad de envíos por remesas familiares. Y en otro tema, en lo que va de este año, decenas de estudiantes han sufrido intoxicación en las escuelas públicas del país, principalmente por la ingesta de la refacción escolar. El Ministerio de Educación se encuentra trabajando en conjunto con el de salud, una estrategia para evitar que más niños, niñas y adolescentes resulten intoxicados por consumir alimentos en mal estado o manipulados de manera inadecuada. Esto nos ha preocupado la gran mayoría, sino la totalidad de los casos, están asociados con la manipulación de alimentos. Por lo tanto, hemos estado trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y se ha preparado ya un protocolo de manejo de alimentos. Según lo señalado por el Mineduc, la gran responsabilidad de las intoxicaciones es por la mala manipulación de los padres, que son quienes muchas veces preparan los alimentos en las 31 mil escuelas que dan este beneficio a los alumnos. Regularmente en las escuelas hay varias escuelas, bastantes escuelas, que tienen personal para la cocina, pero no todos lo tienen. Entonces, aquellas escuelas que no tienen personal destinado específicamente para cocinar alimentos, son las madres las que se organizan para el efecto. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Sismos y retumbos atemorizan a Poblado en Quiché. Esto y más luego de la pausa. Y una serie de sismos tienen atemorizados a los vecinos de Santa Clara, Chajul, en Quiché, donde los pobladores dicen que hay daños en sus viviendas y que se escuchan retumbos, mientras la Conred pide la calma. Los vecinos de Santa Clara dijeron que hubo cuatro sismos fuertes y decenas de réplicas. Además, señalan que hay viviendas dañadas y miedo en la población. Primero se escucha el retumbo y ahí se empieza a temblar. Y aproximadamente unos 27 casos dañadas por el sismo que pasó el día martes. Es primera vez en la historia y que no vemos bien. Que ha pasado temblores, pero pasa de una vez temblando y ya pasó. Pero en esta vez se está dando continuidad por el momento. El delegado de la Conred dijo que hicieron un recorrido por la región y las viviendas no tienen daños mayores. Pero el monitoreo en la comunidad de Santa Clara continúa. Para poder determinar el punto exacto y el porqué de estos retumbos. Por lo que se está organizando una comisión que estará conformada por un sismólogo y un geólogo que vendrán de la ciudad capital del Insubume específicamente para poder realizar una evaluación profesional en el lugar. Vamos a hablar de justicia en el caso de financiamiento electoral ilícito del Partido UNE. El juzgado de mayor riesgo inició la audiencia de primera declaración de siete señalados. Mientras, dos personas con orden de captura se presentaron de manera espontánea. En la sala de audiencias de esta causa penal se presentaron las personas citadas. Además, de manera espontánea acudieron al juzgado Susana Patricia Castellanos González y Maynor Feizal Simer y Corrado, los dos con orden de aprehensión por su presunta implicación en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Esta judicatura tiene conocimiento en cuanto a la presentación espontánea de dos personas de las cuales vende una orden de aprehensión en su contra. En ese sentido, se verifica la presencia de los sujetos procesales, Ministerio Público, comparece la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Los sujetos procesales implicados en el caso Aceros de Guatemala y Traficantes de Influencias abandonaron la sala por no tener ningún interés en esta audiencia. En cuanto a los sindicados, Héctor Ricardo Juan Serrano y Enrique Sánchez Hernández se retiraron debido a que el Ministerio Público explicó que ambos serán beneficiados de medida desjudicializadora. El señalamiento es por defraudación tributaria. Acudirán a la SATA a solventar el pago de impuestos. Momentos después, el defensor de Juan Cristiani Búcaro solicitó la separación de los dos procesos, el primero conocido como Traficantes de Influencias y otro denominado Aceros de Guatemala, y que comparte el mismo número de expediente con el caso Financiamiento Electoral Ilícito UNE, por tratarse de diferentes hechos, argumentando que los acusados han renunciado a su participación y esto entorpece el proceso. El hecho de que se les pongan nombres o eslogans a los procesos de esta naturaleza para diferenciarlos constituye una violación al principio de presunción de inocencia. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Miriam Figueroa. Y hay más, porque en el caso Odebrecht, el comienzo del debate quedó suspendido. La ausencia de un sindicado y dos defensores evitaron que el Tribunal de Mayor Riesgo iniciara el juicio en contra de cuatro acusados. Los abogados defensores no llegaron al tribunal. En el caso de Juan Manuel Coronado, su defensora Ana Nicolz indicó que tenía otra audiencia, pero al corroborar en el juzgado se indicó que no era verdad. Se hace saber que no ha tenido ninguna comunicación telefónica la señora secretaria del tribunal y ahorita va a proceder a llamar nuevamente. Así dejamos las cosas muy claras. La jueza Yadlin Barrios otorgó el permiso para que el acusado, Juan Manuel Coronado, se comunicara por teléfono con su defensora, pero tampoco obtuvo resultados. Puede hablar con uno de los abogados o abogadas defensoras de prensa su teléfono para que pueda aplicarse con su abogado de defensa. La licenciada no me contesta a mí, desconozco si va a perro. Lo que sí estamos haciendo ver es que no está en audiencia y que lo ha cumplido con pedido con nosotros. Entonces él está apreciendo para que se presente. Y en el caso del abogado Héctor Loaiza Mazariegos, presentó una excusa por quebrantos de salud, la cual fue girada por un médico particular. Pero el tribunal ordenó que acude al INACIF para que sea evaluado y se le dé valor a su excusa. Los acusados son Juan Manuel Molina Coronado, Jorge Eduardo Antillón Klusman, Diego Chacon Yurrita y Juan Ignacio Florido. La investigación identificó que entidades fuera de plaza se utilizaron para hacer contratos por supuestos servicios que nunca fueron prestados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio, Manuel Antonio Valdizón Méndez y Carlos Arturo Batres Gil. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió 4.9 millones de dólares, producto del pago de sobornos. El tribunal citó para mañana a los sujetos procesales y de faltar algún defensor, advirtió que también fue convocado un abogado de la defensa pública. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Miriam Figueroa. El juez Miguel Ángel Gálvez conoció tres solicitudes de medidas de coerción pedidas por los procesados Jonathan Chévez, Julio Rolando Sandoval y Samuel Aceituno Juárez. Los argumentos que han presentado los defensores es porque las formas del proceso han variado y porque no existe, dicen, el peligro de fuga. Este caso se originó de la investigación del caso La Línea. La CICIC y el MP descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes de que el Partido Patriota llegara al poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto, pues, digamos, ¿cuáles son esos principios sobre qué? Y en el juicio Botín, registro de la propiedad, continúa la etapa de conclusiones. El tribunal décimo tercero de sentencia escuchó las conclusiones precisamente de los primeros defensores quienes han pedido que se les deje absueltos y libres del proceso penal. Mañana el tribunal cederá la palabra a otros defensores hasta que culmine la solicitud para los 25 procesados. En esta sesión, el tribunal escuchó las peticiones de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación como querellantes en el juicio. Se unieron a las penas solicitadas por el Ministerio Público y la FECI hechas el pasado viernes. Las sentencias condenatorias solicitadas para los 25 sindicados son de un año y ocho meses, la mínima, y 14 años, la máxima. Noticias internacionales, un mes después del choque de un crucero gigante contra el muelle y una embarcación en Venecia, se evitó de nuevo una tragedia el domingo por la noche cuando uno de esos enormes barcos perdió el control y casi se lleva por delante un yate turístico. El remolcador del Costa Deliciosa logró evitar la colisión y dirigir... En más información, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el mundo. A continuación, Dadeana Cabrera nos brinda un reporte de los hechos registrados en nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden aproximadamente 1.35 millones de vidas como consecuencias de los accidentes de tránsito. En Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses posiciona los percances viales como la segunda causa de muerte, pues solo en la capital cada día se reportan más de 30 hechos. En términos generales, pueden suceder entre 30 y 35 colisiones por día. Pero si hay lluvia, le podemos llegar a los 50 accidentes por día. Pero si es día de pago, si es quincena, si es fin de mes, si va relacionado con festividades en la ciudad, yo bien le calcularía que podemos llegar inclusive entre 50, 60 y un día que hubo 70 accidentes de tránsito. Este tipo de accidentes por lo general tienen que ver con la irresponsabilidad de los conductores. Un alto porcentaje ocurre por abusar de la velocidad, conducir en estado de ebriedad o utilizar el teléfono celular mientras se conduce. Hay en algún caso algún porcentaje mínimo relacionado con, por ejemplo, vehículos con problemas mecánicos o fallas mecánicas, pero específicamente por lo menos me atrevería a decirle que el 85% van relacionados con decisiones negativas o malas decisiones de los conductores en algún momento. Algunos de los casos que nosotros hemos logrado ver es por personas que salen tarde, pero quieren llegar temprano. Y entonces se da una situación donde van abusos de velocidad, pasarse los semáforos en rojo, en algunos de los casos irse contra la vía. Además, en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de estos dejan una discapacidad como secuela. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Y un psicólogo se especializó en atención de niños con discapacidad intelectual, luego de que su hijo naciera con varios síndromes que lo hacen diferente al resto. Las personas con discapacidad intelectual no tienen prejuicios, es el resto de la sociedad el que muchas veces se limita a abrirles los brazos y encontrar en ellos un mundo de inocencia. Así lo percibió Ángel Martínez cuando nació su hijo con una serie de complicaciones que tuvieron que superar en familia y quien lo motivó a especializarse en la atención de pacientes como él. Esto nació hace más o menos unos 16 años, cuando a nuestra familia vino Denis André. Denis es hoy un joven adolescente con discapacidad múltiple. Él tiene síndrome de COOP, microcefalia, sordoceguera, espina bífida y la enfermedad de huesos frágiles. Cuando vino, aunque esté fuera de cuestiones científicas, podemos decirlo así, él vino como un milagro. Nos dijeron que iba a vivir solo hasta los siete años. Fue así como comenzó la inquietud de trabajar con personas con discapacidad, luego de sentir en carne propia como la sociedad discrimina a este grupo de la población. Actualmente la mayoría de sus pacientes son niños, a quienes les brinda terapias que les ayudan a fortalecerse para la vida. Yo vi cómo paulatinamente él fue siendo segregado por la sociedad, siendo no atendido en algunos centros que se dedican a eso, dándole caso concluido a muchos médicos. Y sin embargo sigue vivo, ¿verdad? Me dedico actualmente a trabajar a niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down y con autismo. Carlitos, de cuatro años, tiene síndrome de Down, visión baja e hipotomía, es decir, la disminución del tono muscular. Y es uno de los pacientes de Ángel, quien considera que es necesario educar a la sociedad a no considerar la discapacidad como una enfermedad, pues ellos son capaces de transformar sus habilidades en diferentes contextos. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Y además nos enseñan muchísimo. Y ahora vamos a hablar de cultura. El artista plástico mexicano Fernando Díaz expondrá durante julio una antología de su obra pictórica en el Museo Nacional de Arte Moderno, Carlos Mérida. Me encuentro en el Museo de Arte Moderno, donde actualmente se exhibe la muestra Leviathan del artista mexicano Fernando Díaz, quien basó su trabajo en los textos del filósofo Thomas Hobbes. Es una serie que yo muestro como un discurso educativo de valoración del rigor académico, del rigor plástico, hasta la libertad filosófica. Convertir al objeto real, descontextualizarlo de su entorno real y contextualizarlo como objeto de arte. El diálogo es lo más importante. Es decir, yo te propongo esto y yo creo que cada uno, de acuerdo a nuestra sensibilidad, podrá leerlo. Tengo gente, conozco gente que me ha dado las gracias, me recuerdo una mujer que un día fue decirme, gracias por hacerme feliz. Díaz, originario de Veracruz, ha participado en 50 exposiciones individuales que se han podido ver en más de 20 países de Europa y de América. Si usted quiere conocer su obra, visite el Museo de Arte Moderno para poderla apreciar. Recuerde que estará hasta el 31 de julio. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Con esa información de Pablo Juárez, terminamos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo a que se quede en la señal porque llega sin filtro y deseándole la mejor de las noches. Noticiero Guatevisión Noticiero Guatevisión Noticiero Gatevisión